Bueno, pues vean, estoy en el recinto de los campeones, en el recinto de los ganadores. Bueno, no, no siempre se gana, pero un cúmulo de experiencias hay en este espacio. A mis espaldas, bueno, pues están las vitrinas con los logros de los diferentes equipos deportivos de pobladores de Gama de la Paz. Y me encuentro acompañada con cuatro caballeros. Cada uno vamos mencionando nuestro nombre, ¿les parece? Iniciamos de este lado, por favor. José Antonio Lagunas García, número 11 y delantero del equipo. Perfecto, bienvenido. Mi nombre es Heraso Martínez Gómez y siempre con el número 15 en Gama. Excelente. Bien, Rogelio Lagunas García, el eterno 4 del campeonísimo Gama. Bienvenido. Arturo Lagunas, Gama número 9 del Gama. Excelente. Bueno, pues ellos son originarios de este bellísimo pueblo. Y una de las características principales de Gama de la Paz, pues es su gente, su pasión por el deporte. Principalmente el fútbol, el básquetbol. Aquí mis invitados, pues nos van a platicar un poquito o mucho de esas experiencias deportivas que tienen los pobladores de Gama de la Paz. Y vamos a iniciar con esta sencilla entrevista para que toda la gente conozca cómo se da el deporte aquí en el pueblo de Gama de la Paz. Adelante, maestro. ¿Cómo se vive el deporte? ¿Cómo fueron sus inicios? Bien, en ese aspecto, Gama ha sido conocido a nivel municipal, regional, en sus inicios como un pueblo basquetbolero. De hecho, de aquí, de estas tierras, surgió un equipo muy poderoso llamado Cachorros, que la mayoría de ellos eran trabajadores de la mina. Llegó el momento en que esa minería no fue suficiente para darle trabajo a esa gente y tuvieron que emigrar hacia Taxco de Alarcón, en Guerrero, principalmente en el barrio de Cazahuates. Ellos se establecieron allá y formaron un equipo muy poderoso, el cual, pues, tuvo la representación del pueblo a nivel hasta nacional, porque ellos jugaron en Taxco. Ya de ahí ganaron, fueron a Chilpancing, Guacapulco, y fueron ganando, llegaron hasta Puebla representando al estado de Guerrero, pero siempre con la frente en alto diciendo somos de Gama de la Paz. Posteriormente, perdón, también acá ha habido buenos equipos de basquetbol, los Lobos. Los Lobos, ¿no? Los Lobos, sí, donde muchos de ellos, de nuestras familias, jugaron ahí. Y el basquetbol fue el deporte principal aquí en el pueblo. Y el fútbol era como un segundo... Deporte a practicar. Estamos hablando, perdón, de un tiempo aproximado, de esos logros, de esa iniciación en el basquetbol. En el basquetbol hablamos de la década de los 60's, cuando estuvo el apogeo de los cachorros, cuando emigraron, en los años 70's también todavía, bueno, a la fecha siguen jugando, a pesar de que... Se mantiene. Don Juan García, por ejemplo, ya tiene más de 90 años. Un saludo, don Juan García, allá en Casahuates y a todo el equipo cachorros, porque nos van a... Nos van a ver a través de este programa. También, este... En ese momento, aquí en el pueblo, pues los Lobos. No queremos mencionar nombres, porque a veces es feo decir... Que alguien se nos olvide. Y alguien se puede sentir, pues sí, hasta ofendido por no ser mencionado. Hablemos que el basquetbol fue el deporte que representó al pueblo por muchos años. Sin embargo, llega el momento en que un sacerdote llamado Santiago Madrid, el padre Chago, él trajo el fútbol acá, al atrio, era la cancha de nuestros hermanos. Él ahí daba doctrina, el rosario, todo lo que conlleva en actividades religiosas. Y terminando como premio, jugaban la cascarita encabezada por el sacerdote. De ahí surge el primer equipo, Gama. Muchos de ellos formaron después, en la década de los ochentas, el Gama. Deportivo Gama. Deportivo Gama. Donde jugaron nuestros hermanos y algunas personas ya mayores. Ese equipo, pues, inició, vamos a decir, con goleadas, todo. Y poco a poco fue creciendo. Se dieron muy buenos jugadores en ese equipo. Sin embargo, no se logró un éxito tan notorio. Como sí se logró con el equipo ya del cual formamos parte. Que realmente la fecha de inicio es junio de 1994. Y tuvimos 15 años de esplendor hasta el año 2009. ¿No les ganaban? Difícilmente. Ah, muy bien. No es presunción, simplemente que logramos tener un... ¿Mantenerse? Éramos una familia. Ahí, este... Prácticamente éramos puros originarios de aquí de Gama de la Paz. Excepto dos, tres personas que nos reforzaron. ¿Quién eran de otro lugar? Un requisito era ser de Gama de la Paz. En su mayoría. Sí, y es así como en esa fecha surge lo que estamos ahorita observando. El equipo Gama. El equipo Gama. Ya nada más así como muestran nuestras playeras. Bien. Orgullosamente le están portando. Platíquenos un poquito de este trofeo. Se ve ahí enorme y grande como de un primer lugar. Pero me menciona que no es de primer lugar. Ah, bueno. Yo le mencionaba antes de salir al aire que ese trofeo lo perdimos. Y decía, ¿por qué? Digo, ¿por qué es un segundo lugar? Jugamos la primer final y este... Después de eliminar a los equipos más poderosos de la cabecera. Llegamos a la final contra el quinto lugar. Y nos ganaron y nos dieron como consolación un segundo lugar. Pero es el primer trofeo que vino. Y es muy relevante porque nunca en la historia del pueblo un equipo de fútbol había llegado a una final. Y nosotros fuimos los primeros. Lo trajeron. Entonces, bueno, se puede decir que es de segundo lugar, pero está aquí a primer plano porque es muy significativo. Ahí hace una invitación a practicar ya no tanto el básquetbol sino el fútbol y demostrar que los pobladores de gama pues también tienen ese talento. Estamos hablando que el equipo estaba formado por jovencitos o ya eran señores. Como platíquenos un poco. Pues me gustaría que ahí el... El maestro nos comparte un poquito. ¿De dónde surge? Un poco sobre cómo surge este nuevo gama. Ok. Es difícil poder resumir en pocas palabras una historia tan grande. Bueno, al menos para nosotros que fuimos parte de este equipo lo consideramos como un gran sueño que pudimos lograr. Al igual que pasó en el básquetbol, en ese tiempo también pues teníamos ese problema en el pueblo. Pues ya que pues muchos ciudadanos tuvieron que emigrar debido también a la falta de empleo. Entonces el pueblo sufría de pocos habitantes y sobre todo poca población joven. Yo recuerdo que estábamos, solíamos juntarnos por las tardes en un lugar que le llamamos El Naranjito o en una casita que estaba, que era una tiendita. Ahí nos sentábamos en una banquita y pues ya habíamos empezado a jugar con algunos equipos que eran fuera del pueblo. El pueblo después de algunos años que dejó de participar en el torneo, pues no había una representación. Entonces quisimos platicar y ver la posibilidad de poder conformar un equipo que fuera del pueblo. Muy bien. El compañero con quien les hablo se llama Juan, desafortunadamente no pudo estar aquí. Pero pues éramos contemporáneos, entonces empezamos a soñar, empezar a pensar en que podíamos tener un equipo exitoso. Y fue difícil porque pues nadie quería jugar con un equipo que era de nueva creación. En algún momento invitamos jugadores de otros lugares, de la cabecera municipal, pero pues nos despreciaban porque pues ellos ya estaban conformados, formaban parte de otros equipos. Y sin embargo, bueno, pues a pesar de que no éramos jugadores muy técnicos, teníamos algo. Yo creo que eso fue lo que hizo que lográramos todos estos trofeos. Teníamos corazón, amor a nuestro pueblo y teníamos el ejemplo de gente que intentó varias veces, a lo mejor pues no cosechó campeonatos, pero sí nos marcó esa pauta. Nos dio el ejemplo a seguir y pues de ahí inició ya más o menos eso, les hablo del noventa y tres, cuando en el noventa y cuatro fue cuando ya se consolidó esa idea y pues lo conformábamos jóvenes porque en ese tiempo éramos jóvenes. Muy bien, sigue siendo. No, no éramos así como nos ven, ¿verdad? Éramos ligeros. Muy ágiles. Sí, podíamos correr, no éramos muy técnicos, ya después vinieron otras generaciones de jóvenes que fueron ya más técnicos o son más técnicos. Pero nosotros fue eso, el corazón, entre jóvenes y mayores porque también conformaron este equipo gente, gente mayor, pero igual con el mismo corazón. Y ya el ser un representativo de comunidad, bueno, me imagino que también había porra, que había gente que los estaba motivando. ¿Cómo fue la participación de las familias? O al inicio no había quien creyera en ustedes. ¿Cómo fue esa etapa? Sí, la verdad es que en ese tiempo teníamos seguidores, la verdad yo recuerdo personas, niños y unas personas adultas muy especiales que ya no están aquí, pero fueron las que nos seguían. Era poca porra, porque pues no creían mucho nosotros, hasta que nos fuimos haciendo notar, eso fue creciendo también. Pero sí, sí teníamos seguidores, sobre todo niños que después llegaron a jugar con nosotros y fueron, lograron ser grandes jugadores. Y personas adultas que siempre nos impulsaron. Bueno, pues es muy grato lo que está compartiendo cada uno de mis invitados. Ahorita nos vamos a un corte y continuamos con esta entrevista a los deportistas de Gama de la Paz. Bueno, regresamos aquí con la entrevista a los deportistas de Gama de la Paz, centrándonos principalmente sobre el deporte del fútbol. Los inicios de un equipo que nadie creía en ellos, que hubo un sueño y sin embargo se fue consolidando, como bien lo mencionó el maestro, de puro corazón. Pero poco a poco, bueno, la gente empezó a creer en ellos, a seguirlos, a aportarlos, pero porque entregaron resultados, ¿no es así? Claro que sí. Bueno, como ya habían mencionado mis compañeros, este equipo fue de época. Y la prueba está aquí, los trofeos que tenemos en la parte de atrás donde estamos nosotros. Y sí, pues parece de no creer, porque cuando se inició el equipo, pues una persona, uno de los jugadores que en este momento no está aquí con nosotros, pero mencionaba de que él no estaba jugando y quería jugar, iba a jugar, quería jugar, que porque sabrá Dios si iba a llegar otra vez a una final, porque lo más seguro que ya no llegáramos, pero no fue así. Entonces, pues tenemos hasta la fecha, fueron 17 campeonatos, 16 en lo que es un torneo largo, torneo de liga y copa, y uno en un torneo que organizó cuestiones políticas. Sí, entonces de esos 16, digo 16 campeonatos de copa y liga, también tenemos, pues uno se puede llamar fracasos o no. No tantos logros. Porque muchos equipos quisieran obtener lo que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces tenemos también lo que son cuatro, cuatro segundos lugares, dos terceros lugares y un cuarto lugar. Todos importantes, ¿verdad? Sí, pues afortunadamente me siento orgulloso de haber pertenecido, de pertenecer a ese equipo, por diversas circunstancias, pues en este momento no está activo. Bueno, este equipo, ya nuestros familiares, pues siguen ahorita todavía con la tradición, pero desafortunadamente no han logrado lo que nosotros, pues logramos, ¿no? Lo que ustedes consolidaron. Entonces estamos hablando de, perdón, que los campeonatos fueron alrededor de 16 en torneos. ¿De cuántos equipos participantes en un aproximado? Sí, bueno, lo que pasa es que variaba, variaba cada torneo. El máximo de… El máximo, pues han de haber sido unos 18 por ahí, 20. Entonces, vean, ser campeones de 18 equipos en un aproximado. Sí. Bueno, como bien lo menciona, segundos lugares o terceros lugares, bueno, menciona de una permanencia de un equipo activo, de un equipo con garra. Exactamente. Y con ganas de acumular aquí en su vitrina, ¿verdad? Claro que sí. Sí, y este, ya lo mencionaba aquí el profe Toño también, de que, pues, anteriormente el equipo contaba con mucha garra, mucha decisión, muchas ganas de lograr algo. Después se fueron anexando familiares, amigos, ya más chicos que nosotros. Con técnica. Con técnica, sí. Y que se logró aglomerar un equipo con garra y un equipo también con mucha técnica. Un poquito más fuerte, ¿no? Sí, donde, pues, al principio mencionaba, se mencionaba de que muchos jugadores no querían participar con nosotros, no querían formar parte de este equipo. Después, pues, ya teníamos una fila larga. Quiero participar. Muchos querían participar y nos daba, nos dimos el gusto de escoger a la gente que, con nosotros, pues, hiciera este gran equipo. Porque, pues, es difícil, es difícil que un equipo logre tantos campeonatos. Entonces, pudieron vivir esas dos etapas. El de estar rogando juega conmigo y el de te elijo a ti por tus diferentes capacidades. Vea, vea, bueno. Siempre, perdón, el equipo se destacó por ser muchos jugadores de aquí, la mayoría, sería el 90%, no sé, de jugadores de aquí de Gama de La Paz. Con alguno que otro jugador también de Gama de La Paz, pero que radicaban Sacualpa, por ejemplo, también. Ya en otro lugar. Y aparte de ahí, de unos jugadores que realmente no tenían nada que ver con el pueblo, pero que, pues, este, se identificaban con lo que el equipo manifestaba, la garra, la decisión, las ganas de hacer y adelante. Muy bien. Bueno, pues, excelente y felicitación por eso, por haber tenido, pues, esas dos partes dentro de su organización deportiva. Y ahora, bueno, ustedes perseguían ese éxito, esa gloria, ese ganarle a 5, a 10, a 15, a 20, a 19 equipos. Pero, ¿cuál ha sido el premio mayor, el que más significó para ustedes como equipo, el más significativo? Sí, mire, este, entre tantos premios que tuvimos, para nosotros el más importante fue un viaje que nos ganamos a Acapulco. ¿Escucharon eso? Este, ese viaje lo dio el H Ayuntamiento. En ese ayuntamiento, pues, el presidente era el señor Mario Vera. Ese era el premio que el presidente le dio. Ese fue el premio más grande que tuvimos, este, que ganamos, pues, ahora sí que entre varios equipos, ganamos ese primer lugar y fuimos acreedores a ese viaje a Acapulco. ¡Ay, excelente premio! Pues sí, 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 fue algo bien, bien emocionante para nosotros, pues, ir a conocer Acapulco, porque no, no, no conocíamos. De ahí conocimos varios centros turísticos, en donde, pues, ahora sí que estábamos muy emocionados. Muy bien, y la pregunta indiscreta, ¿se fueron de solteros o con familias? ¿Qué incluía el premio? Solteros. Solteros. Ah, eso fue lo mejor del premio. Bueno, porque ahí, este, o sea, el recurso hay más, porque era pagado viaje, transporte, hotel, alimentos. Todo, todo pagado. Alimentos no. Ah, muy bien. Sí. Bueno, pero ya el premio era. De hecho, este, para, para completar el cupo del autobús, que sí invitamos a algunos que no, no eran. Ah, la porra. Más que nada porra, que no, no jugaban, pero que se animaron. Y nos acompañaron. Sí. Sí. Muy bien. Para, para que también ellos conocieran, pero más que nada era porra. Pues vean, no se entiende. Entonces era un, un premio para ellos también que. Excelente premio. Nos acompañaron. Y muy bien pensado por la autoridad, ¿verdad? Para, para tener, pues, esa ilusión, esas ganas de, de lograr un primer lugar, lo que implica ser el primer lugar, pero sobre todo, pues, ya un viaje y de solteros, no queremos saber, ¿verdad? Bueno, nos vamos a un corte y continuamos con estas anécdotas de los deportistas de Gama de la Paz. Bueno, y aquí continuamos en otro segmento de la entrevista a los deportistas de Gama de la Paz, quienes, bueno, en ese trayecto como equipo campeón, como un equipo que acumuló muchos logros deportivos, pues también hubo gente especial, gente especial que los apoyó, que estuvo con ustedes o que formaron parte del equipo. ¿Usted desea mencionar quiénes son esas personas importantes dentro de esa trayectoria deportiva? Sí, gracias, claro que sí, mire, dentro de ese trayecto, como ya se mencionó todo, difícilmente jugaban con nosotros, sin embargo, poco a poco se fueron agregando jugadores muy, muy importantes que vinieron a darle todavía mayor peso a nuestro equipo. por cuestiones de la vida, de la pandemia y de otras enfermedades, lamentablemente en días pasados, para ser exactos, en enero, tuvimos la partida de un gran compañero en el equipo, el profe Germán García Díaz, la timbona, como se le conoce en este, en el argot deportivo aquí en Sacualpan, él fue muy importante porque justamente también ponía esa garra, ese empeño y esas ganas que mencionábamos ya, de querer ser algo, alguien en este torneo, en estos torneos que participamos. Hasta donde esté, pues queremos enviarle un fuerte saludo a Germán. ¿Les parece un aplauso? ¿Un aplauso a donde él se encuentre? Y a su familia, que yo creo que van a poder ver esta, esta entrevista. Y otro gran compañero, el profesor Mauricio Sotelo López, que también desafortunadamente él partió antes que nosotros hacia el cielo, pero que también era una persona seria, pero qué ganas le ponía, cuando jugó con nosotros, él lloraba de emoción cuando ganamos los campeonatos. Y al igual que él, tenemos dos personajes muy, muy importantes dentro de este trayecto, el profesor Martín Lagunas, Lagunas, que fue uno de los primeros porristas que estaba ahí, con todo y lluvia, junto a su niño Edgar, que después jugó con nosotros, y otro balonero, el Puyo. Ellos tres estaban ahí, y después se les integró también el difunto Armando Martínez. El señor Armando, él, hasta el último día que él pudo, acompañó al equipo y siempre decía, vamos con todo muchachos. Los animaba. Sí, con gama, que sean once, los que sean. Y él siempre estuvo ahí, al frente, al frente del equipo, de la porra, todo eso. Entonces, un saludo muy especial a los que se nos adelantaron, profe Germán, profe Mauricio, a don Armando Martínez, y al profe Martín Lagunas, que fueron piezas muy, muy importantes en todo lo que se pudo haber ganado en todo este tiempo. Y pues aprovecho para mandarle un saludo a todos, a todos los que jugaron con nosotros. No queremos decir nombres, porque podemos decir, olvidar alguno. Y se puede sentir, hay en Estados Unidos, mucha gente que jugó con nosotros, que son oriundos de aquí, y están allá, de Oaxaca, por ahí un profesor también que vino acá al municipio, y le gustó nuestra forma de juego, porque le invitaron los mejores equipos de la cabecera, y él declinó por jugar con nosotros. Al igual también gente de Zacualpan, que sí, pocos, pero sí jugaron con nosotros. Que se han integrado. Y de los planes, Vista Hermosa, también jugaron con nosotros. Para no omitir a nadie, un saludo a todos, a todos los que formaron parte de este gama, pues, multicampeón. Multicampeón. Y que, como bien se dice, todo inicio tiene un final. Entonces, ahorita ya somos parte de esa historia, y lo somos con mucho, mucho, mucho orgullo, portadores de esta playera, que tantas alegrías nos dio. Pues es un placer, un gusto estar aquí con ustedes, y que nos puedan compartir esas vivencias. Y es sin duda, a ustedes, le dejan un legado a Gama de la Paz. Algunos de ustedes, en cuanto al deporte familiar, en cuanto a sus hijos, si alguien quiere mencionar o reconocer cuáles son, ese legado que dejó el equipo a su pueblo Gama de la Paz. Pues bueno, yo creo que gracias a ese empeño que se le puso al equipo en su tiempo, pues, de ahí fuimos creando inspiración. Yo así lo veo, porque, pues, las generaciones que actualmente juegan, se desempeñan, aunque también nosotros todavía seguimos activos, tenemos un equipo de veteranos, ya nos cuesta más trabajo, pero pues también igual, seguimos cosechando a veces algunos triunfos. Pero sí creemos que, pues, el legado que se les dejó a los jóvenes fue muy importante, porque ahora se para Gama en alguna cancha, y, pues, saben que es un rival fuerte, ¿no? Es un rival a vencer, y entonces, pues, yo pienso que debe de seguirles sirviendo de ejemplo a todas las generaciones. Yo, en mi caso, pues, mis hijos no tuvieron la oportunidad de poder jugar, les han tocado tiempos difíciles, sin embargo, pues, ellos también fueron parte de esa historia, de mi historia, porque tenemos anécdotas, ¿no? Cuando jugábamos en un torneo en Coloxtitlán, que teníamos que ir a jugar a Noxtepec también, pues, ellos, mis hijos estaban chiquitos, y ahí andábamos carriando con ellos, con toda la familia, mi esposa, a mí, todos. Yo es algo que quiero agradecer, lo tengo muy presente al apoyo que siempre, siempre nuestras familias nos brindaron. Les han brindado. Hasta el momento, este, quiero decirles que cuando participamos en algún partido, pues, no voy solo, va toda la familia, ¿no? Entonces, yo creo que eso sirve de mucha inspiración, ¿no? Claro, una herencia familiar en cuanto a buenas prácticas, a una cultura de vida saludable, ¿verdad, maestro? Gracias. Sí, un saludo para alguien que desee… Sí, bueno, estoy siguiendo con lo que comenta este profe Toño, pues, este, la verdad, a lo mejor, como dice él, nuestros hijos no siguieron ese camino, pero sí tenemos más familia o simplemente paisanos que siguen, que están ahorita los chamacos jóvenes que siguen todavía con esas ganas de seguir jugando, de practicar este deporte tan bonito. Este, también ahí de los cuatro finales perdidas que hice mención, hubo otra que ya se mencionó también de que el equipo se dividió y hubo otra donde el equipo gama llegó, entonces, no serían, no serían cuatro, serían seis, porque el equipo gama siguió como gama, se formó otro equipo que se llamaba Los Perros, el equipo gama llegó a una final de Copa, otra final de Copa, ya siendo ya dividido, y el equipo perros también llegó a una final de Liga. Ah, excelente. Entonces, yo, a pesar de que… Continuaron. Dicen por ahí, divide y bien serás, pues, en este caso nos dividimos nosotros mismos, que se multiplican los logros. Sí, pero sí, cada equipo por su lado logró todavía también dos finales más, no se logró el campeonato, pero bueno, el equipo todavía sigue, el equipo todavía sigue. Activo. Y esperemos que nuestros sucesores, pues, logren lo que se logró, ojalá, ojalá podamos seguir viendo a este equipo ganador. Por más tiempo. Por más tiempo, claro que sí. Bueno, ¿algo más que deseen agregar? Sí, nada más, este, reforzando un poquito ahí las palabras de los compañeros, pues, sí, yo también tengo un hijo que también, este, pues, sí me acompañaba a lo mejor ya últimamente con el equipo, como dice ahí el profe Toño, en el equipo de los veteranos, pero ojalá y se inspire en nosotros también y pueda participar, por qué no formar parte del equipo Gama y que, pues, ahora sí que les hemos servido de ejemplo, este, ya nomás así rápido mencionar que, pues, sí, el apoyo de nuestras familias también siempre estuvo. Incondicional. Incondicional. A lo mejor no nos acompañaban cada ocho días, nada más en, en las finales. Era donde hacía falta la porra. Se iba la gente de aquí, del, del pueblo. Del pueblo. Contrataban. Como pueblo. Como pueblo. Camionetas para ir. Y apoyar. Hubo mucho apoyo después de que creyeron en nosotros, de que éramos un equipo grande. Qué bonitos recuerdos, ¿no? Que todo el pueblo se mueva a donde va a ser la final. Bueno, porque aquí propiamente un espacio para torneos, para eventos, no lo hay. Entonces tenían que trasladarse a diferentes canchas, a diferentes lugares. Por eso había ese contrato de transporte. Sí, porque las finales normalmente eran en piedra parada o despoblado. Y las primeras finales que jugamos, nosotros como jugadores nos cooperábamos y le pagábamos a la CNC, que era el transporte que nos daba el servicio aquí. Y llevábamos dos, tres camionetas pagadas por el equipo. Porque muchos de ellos eran niños, jóvenes, señoritas, que querían ir a ver al equipo ganar la, ahora sí que el campeonato. Porque hubo una racha donde ya no nos preguntaban, ¿ganaron? Nos decían, ¿ahora cuántos metieron? Porque sí, la verdad, hubo momentos en que metíamos de cinco, seis, hasta diez goles. En un partido, entonces sí, fue muy fuerte. Una anécdota también, cuando estuvimos en Estados Unidos, llegamos a estar allá doce oriundos de aquí de Gama y formamos el equipo allá. Solamente que porque allá se maneja por franquicias. Ah, muy bien. Y un compadre, Vicente, allá en Guaquigan, nos dio la oportunidad de jugar juntos y les llamaba Los Diablos de Guaquigan. Pero ya después éramos conocidos como Los Diablos de Gama. Ok. Porque llegamos a tener allá todo el equipo completo, desde el portero hasta los delanteros. Por cierto, un saludo, porque por ejemplo, este uniforme que trae aquí mi compadre Arturo, en la parte de la espalda dice Guaquigan, es porque ellos nos lo regalaron. Ellos nos patrocinaron. Sí, el que trae, por ejemplo, mi compadre Erasmo, pues es el de los tres perros. Ajá. Y una anécdota muy curiosa, por cierto, una ocasión después de jugar subíamos por ahí, por la principal, y bajaba una niña y dice, Mira, mamá, tres perros. Y subía mi compadre Erasmo, mi compadre Arturo y yo. Y dije, ya nos conocieron, que somos de Gama. La playera. Ah, pero si hay referencia a los tres perros que traía la playera. Y entonces, así comenzan muchas anécdotas, ¿no? Y este, pues sí, sí, fue muy, muy importante. Y ahí la pregunta obligatoria. Ajá. Jugaron en Estados Unidos, pero allá también golearon. Allá fue más complicado porque realmente eran equipos muy fuertes. Entonces, allá ganábamos uno y perdíamos cuatro. Pero llegamos a dar batalla a equipos muy, muy fuertes porque ahí jugaban de todo. La República, Pachuca, de Morelia, Tonatico, Iztapan, y lógicamente los oriundos ya de Guaquigan en Illinois. Entonces, este, tenemos para ir la foto, saludos a todos los que fueron. Faltamos algunos también en ese equipo, por eso yo creo. No hubo tanto goleo, los delanteros no fueron. Exactamente, pues es que no estábamos allá. No estaban completos. No estaba completo el equipo, ¿no? Pues antes de culminar, Maestra Maris, quiero agradecerles a nombre del equipo Gama, esta oportunidad de platicar con la gente que estuvo con nosotros y que nos conoce y que sabe de la historia del equipo. Agradecerle, Maestra Maris, a usted y a todo su equipo por darnos esta gran oportunidad, esta experiencia que estamos contando. Bueno, sin ustedes no fuera posible que esto trascendiera porque afortunadamente ya desde ahorita nos están diciendo, pásanos la fecha de transmisión, pásanos el link. Ay, qué lindo. Porque ya tenemos mucha gente en Estados Unidos que está muy interesada en visualizar lo que aquí se habló, lo que se está viendo, todo la vitrina, todo eso también. Bien, pues agradecerles. No, al contrario, al contrario, muchas gracias por abrir un espacio en sus vidas cotidianas, un regalo de sus recuerdos. Entonces, el honor es para mí el estar aquí con ustedes y que puedan compartir en esta persona y a través de una cámara todo nuestro público, pues esos logros deportivos que tienen y realmente un reconocimiento por el legado que le dejan, no nada más a los jóvenes y niños de Gama de la Paz, sino a los jóvenes y niños de todo el municipio, que realmente el mencionar equipo Gama de la Paz, sí, sí es de imponerse. Y bueno, ya no mencionamos, pero no es exclusivo de varones, también hay señoritas con habilidades, con herencia genética deportiva, ya han estado en nuestros programas también. Entonces, el impacto es para ambos y un agradecimiento y reconocimiento a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo. Y nos despedimos, cerramos este bloque, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes. Gracias. Un aplauso fuerte, claro que sí. Gracias.